Junto con el doctor Jerez, como abogado de la querellante, que es la mamá de Brenda Micaela, María Espeche, habíamos pedido por escrito a la Procuración del Ministerio Público y al fiscal del Tribunal, el doctor Silvia Molina y al procurador, el doctor Lidl, que disponga que esté presente en el juicio como fiscal coadyuvante, es decir, ayudando, colaborando con el fiscal del Tribunal, el fiscal que llevó adelante la investigación, el doctor Hugo Costilla. Ya que nosotros entendemos que se da el supuesto que prevé el Código Procesal Penal en su artículo 73 y 74, que es la complejidad del hecho a lo efecto de que el fiscal que llevó adelante la investigación lo ayude, colabore con el fiscal del Tribunal en el juicio para asegurar la prueba y el sostenimiento eficaz de la acusación. Bueno, el procurador lo entendió así y en el día de ayer dispuso que el fiscal de la investigación, el doctor Costilla, sea coadyuvante en el juicio a partir del día de ayer, ya colabore con el fiscal del Tribunal en el ofrecimiento de la prueba y va a estar presente en el juicio oral contra Naim Vera. Esto no solo es algo que lo celebramos de la querella, porque nosotros lo habíamos solicitado, sino también constituye una medida muy acertada por parte del procurador, ya que esto va a asegurar una eficaz y eficiente actuación del Ministerio Público en el sostenimiento y prueba de la acusación en el juicio. Doctor, ¿cuáles son los pasos a seguir en esta causa? Bueno, todavía estamos en el plazo de 10 días corridos para ofercer la prueba para la audiencia de debate. Esto se va a cumplir el viernes. Y a partir ya de la semana que viene, ya el Tribunal está en condiciones de fijar fecha y hora para la audiencia de debate. El presidente del Tribunal le había manifestado a María Peche, a la mamá de Brenda, en la reunión informal que tuvo hace un par de semanas, de que el juicio sería a finales de abril, o sea, de aquí a un mes y medio, dos meses. Con lo cual, bueno, nosotros ya vamos a... Mientras el Tribunal fija fecha y hora para el debate, bueno, ya vamos a empezar a preparar todo lo que sería nuestra intervención como abogado de la querella en el juicio. Y lo que también nosotros hemos pedido formalmente, eso también hay público conocimiento, es que el juicio sea presencial, es decir, con presencia de las partes, para evitar que el femicidio de Ana Invera se esconda atrás de una pantalla, en caso de que sea virtual, y con una asistencia mínima de público para garantizar el control ciudadano del juicio de un femicidio de esta naturaleza que conmociona a la sociedad catamarqueña y a nivel nacional. Eso también esperemos que se cumpla. Doctor, ¿usted tiene algo para agregar en cuanto a este caso? Sí, sí, es importante que las cosas estén saliendo como nosotros estábamos planificando, esta defensa, desde la querella con la madre y el hermano y la tía de Brenda Micaela. Estimamos que es sumamente importante que el juicio oral y público se lleve adelante con el control ciudadano correspondiente, por lo cual invitamos, en el caso de que así lo disponga el señor gobernador, ya que estuvo reunido con la madre de Brenda Micaela, la señora María Espeche, de que el juicio se realice en un ámbito amplio, respetando los protocolos de seguridad de COVID-19, y invitamos también a los estudiantes avanzados de abogacía y a los interesados plenamente en el derecho penal a los fines que presencien el enjuiciamiento oral y público del femicida más joven y llevado juicio en toda la República Argentina, que es el señor Naín Vera. Así que, bueno, próximamente estaremos preparando, como decía acá el doctor Sebastián Ibáñez, nuestra participación en tremendo juicio, y, bueno, esperamos que todo sea bajo la normalidad que hasta ahora se está llevando adelante.